El alcalde, Carlos Julio Socha, invita al Registrador Nacional, Alexander Vega, a visitar nuestro municipio histórico y así conocer las instalaciones de la Registraduría Municipal, para manifestar las mejoras y procesos que se necesitan, donde se les garanticen a los rosarienses mejor atención y calidad en el servicio. Gracias a Dios que terminamos una reunión con el gobernador, con el Registrador Nacional, en Cúcuta, con la Procuraduría, con la Contraloría, con el General de la Policía, con la Comunidad del Ejército, alcalde de la área metropolitana y por supuesto este servidor y un acompañamiento de seguimiento internacional electoral, en donde nos reunimos en el Club Comercio, hablando y dando garantías para que la gente pueda generar su voto el domingo, en los espacios del CENAP y acá en Navagatela, y garantizando que este 19 de este mes, pues todo el mundo salga a dotarse en un poco tiempo, que hay las garantías. Y entre otro tema, es que hablamos, o yo intervino y le dije al Registrador Nacional que por qué no modificaba el decreto que los colombianos que residen en el eje fronterizo, por una u otra forma, pues que tengan la oportunidad de venir a ejercer su voto, porque es un derecho fundamental el votar como colombiano, y que de una u otra forma, que detrás de que no gozan de seguridad social, pues a veces le impiden pasar para este municipio a votar como ellos lo quieren, como el pasado mes que salieron a votar y no los dejaron votar. Entonces van a modificar el decreto, esperamos que haya paso por el puente, que coordinen con la gente de Venezuela para que no haya ningún contratiempo y la gente no se vuelque por las trochas. Que a veces pasar por las trochas, a la gente le piden 3 mil, 2 mil o 5 mil pesos por venir, o pasar la frontera que yo no estoy de acuerdo y ningún organismo de control, ni mucho menos la policía. Entonces esperamos que la gente venga, y dentro de lo otro si hay mucha gente en Venezuela que quiere votar y que no desean venir y que no tengan ningún votatiempo, pues les puse que por qué la gente no registraba su cédula en los consulados del Táchira para que puedan hacer su voto y no vengan acá a votar. Lo que pasa es que mucha gente tiene mi familia acá, en el área metropolitana y vienen a votar por congresos, por concejales, por alcaldes, por gobernador y por supuesto presidencia. Quieren venir aquí a Colombia, pasarla rico, hay que darle las garantías que puedan pasar. Dentro de la otra noticia buena que le tengo aquí a mi gente de Villa Rosario es que invitamos a nuestro registrador nacional, en compañía del doctor Vladimir Endante, secretario de gobierno, que lo está haciendo muy bien. Ese muchacho lo felicito, oriundo de esta ciudad, y que de verdad no pensé que lo hubiera ser también, porque el chino está acabando las 24 horas y ya gestionando el muchacho. Trabajo aquí al registrador, a Villa Rosario, fue a La Baratela y por supuesto nos reunimos ahí con el registrador nacional. Ahí es donde funciona la registradoría municipal, el cual le expusimos un poco a ver las necesidades que había de ampliar la registradoría, a modernizarla, a meterla en el personal, porque es denigrante ver esas cosas día tras día y que a veces no es por voluntar el registrador municipal, sino porque es que no hay personal y no hay el espacio.